aquí vais a tener un vídeo súper especial de los dos cañones más salvajes de toda albania uno de ellos es cruje y otro es una sorpresita que os traigo si vais a albania tenéis que ir a estos dos sitios para mí ha sido de lo mejorcito de todo el viaje y todo en mi pase por albania sin ninguna duda o sea que sin más dilaciones de juego del vídeo dentro vídeo muy buenos días familia hemos dormido de lujo en el sitio que nos enseña ayer pero de lujo lo dicho familia donde estábamos ayer cerca de tirana hasta aquí había hora y 50 y muy bonito los paisajes en estos últimos 40 minutos en la última media hora pensamos para ir al cañón de joltes será sin asfaltar porque ya ponía más me te avisa sin asfaltar y si hay zonas sin asfalto ya te pone que no puede hacer la ruta cosa que es que ya te organizas ya te colocas la cap es mejor y todo y ya bien la diferencia de web maps que no lo hace pues por la autopista primero de todo me he encontrado gente caminando bastante mayor en una autopista de 110 kilómetros por hora tenderetes en los guarda vidas en el lateral algunos dentro otros fuera los que estaban fuera con el coche dentro para que la gente se pare y compre entiendo pero claro a 110 o sea que te frenas para comprar algo y el detrás te meto una hostia tremenda pero bueno por ahí iniciamos la ruta que va cubriendo más o menos rodilla y sigue por aquí y es la joltas cañón que es uno de los cañones más típicos de aquí y ya voy equipado con bañador y zapatillas y dicen que es el cañón más bonito de todos ahí está donde estás mojando el agua está fresquita obviamente no pretendáis otra cosa vamos a ir por los sitios donde cubre menos he dejado bien en la camper porque obviamente hoy en aquí sería un cristo bueno aquí está mejor es fría una vez metes los pies ya mucho mejor me han puesto por eso las escarpas escarpias los zapatos de piedras porque mejor que las chanclas pero bueno son dos kilómetros no tres kilómetros en total y de vuelta y pone dos horas porque te vas supongo que te lo eras tomando con calma pero mira el juego más chulo pero no tiene mucha dificultad porque es guirilandia esto y luego me iré hacia el cañón de mañana que es otro cañón que quiero hacer si el tiempo respeta y seguimos para bingo yo creo que va a ser bastante rápido de hacer pero bueno deja de ser súper bonito mirad súper bonito y lo bueno es que vienen como a ver una corriente bastante potente para ser poca agua o sea mirad va fluyendo y la verdad no está mal qué pasada mirad qué chulada este trozo de momento no me he pasado del cuadro no ha pasado el agua de momento pero sé que hay una parte donde cubre sí o sí qué chulada de ahí venimos y hasta allí vamos esta parte sí que ya hemos tenido que levantarnos bien porque aquí ya ha cubierto pero bien 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 y ahora seguimos y ya se van haciendo un poco de muestra de dónde va a cubrir pero está fría fría y te hundes hundes eh a remancarnos problema no es tanto donde cubre sino lo frío que está el agua pero lo frío está súper fría y aquí se va complicando la cosa preguntado a dos personas de aquí estos dos vienen siguiéndome le preguntado a dos personas de aquí y se cubre dice que dentro de 10 minutos que ya te cubre entero pero que hasta los 10 minutos que no hay problema o sea que mirad el pan grande de momento rodilla y hasta medio pecho pero problema no es lo que cubre el problema es lo fría que está el agua aquí está en fin guarda móvil y he subido esa piedra porque ahí sí que cubría pero voy a bajar por aquí voy a mirar de terminar un poco por ahí ojo la piedra que cayó aquí se encajó y una buena retirada a tiempo siempre es una gran victoria porque aquí esto tiene una pinta de cubrir de narices pero de narices que sí que es precioso porque vas por la por la unión pero es que tiene pinta de cubrir tiene pinta de cubrir tiene pinta de cubrir y va a cubrir vale ya voy por piernas tiene pinta de cubrir no 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 es que mirad me llegaba ya la camiseta es chulo debe ser chulo ¿eh? pero no me quiero mojar las cosas no me quiero mojar las cosas que ya me he mojado la camiseta y ya es suficiente y la llevo por el pecho pero bueno brutal dando el último trozo al saltar en el suelo el respalente que hay en el culo en el suelo con el agua ¿eh? y nada bien bien que es impermeable o sea una vez se cierra es impermeable no se puede sumergir pero lo que se ha salpicado del móvil no se ha mojado nada por dentro podéis verlo no se ha no se ha mojado nada y es perfecto ahora ya a volver a la camper que llevo 29 minutos sin orín y hace calor y no quiero tampoco que pase calor con los tres aires y estoy volviendo del cañón mirad todo el pedazo realmente es un río un río que se acaba haciendo en valse por aquella presa pero es un río no es un lago es el río simplemente que se ensancha en esta zona y es espectacular es precioso aquí está la camper y como no toda la basura típica de estos países que pena y con basuras allí que pena y otra cosa típica aquí es que si ves que te pueden adelantar porque vas lento porque no habrás un puerto vale no has subido a un puerto vas un poco lento es normal que se te metan por el arce totalmente los camiones camiones y coches incluso se te meten por el arce totalmente te dejan pasar cosa que oye no está mal aunque la locura obviamente pues bueno en España no sería legal pero bueno buenos días familia con este outfit super 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 montañero y con este paisajillo nos vamos para Pelumbas Cave que es la Black Cave que es la cueva de Pelumbas que me fijé ayer que es un proyecto del Ministerio de Turismo de Suecia el invertir en este pueblo y voy a ver esta cueva y este cañón que están Pelumbas para dormir he dormido en el único sitio parformel que hay que es gratuito es un restaurante de un señor muy majo que te deja dormir gratuitamente incluso llenar aguas y en mi caso yo para hacer un gasto me cogí un burek de queso de cabra que estaba espectacular que me lo he traído para asignar junto con cacahuetes tostados y salados que me regaló un señor el otro día en lo alto de la montaña de ese almirador que estuve tan bonito que me vino le dije buenas noches y me dijo for you friend y dijo muchas gracias para que te entero entonces lo que he hecho es pasear o de impronto porque aquí los perros me han dicho se llenan de barro luego os lo confirmaré se llenan de barro y es bastante complicado para ellos entonces lo he sacado a pasear 40 minutos está hecho pipi y la caca y luego he cogido y ha venido para aquí entonces espero más o menos acabarlo en dos horas son 6 kilómetros aunque sean muy complicados no van a ser como los de la carrera entonces pone dos horas y media con parones yo creo que menos de dos horas lo hago y a las 10 y media estar en la camper le he puesto todos los aires no va a hacer aún calor para que lo pase mal que es lo que activa si no lo haría eso está bien entonces ya os he ido informando pero la verdad que tengo muchas ganas de estar cañón y esta cueva que me han hablado muy 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 bien y ha habido un trozo de montaña bastante árido pero ahora nos hemos acercado al cañón y es todo el rato esta vegetación bastante frondosa ala justamente pues no es frondosa cuando es grado pero bastante frondosa y traeros pantalón largo si podéis incluso una vez esta manga larga porque es que hay mucha zarta mucha que tienes que ir apartando y ya estamos en el cañón he bajado un poquito porque mirad que pedrolo he bajado un poquito por ahí ahora volveré a subir que agua y que todo wow tengo que reconocer que desde arriba mejor ¿eh? su cascadita su agua transparente y lo que se viene y es por esta rota y venimos de ese paseito y mirad aquí la henditura de las piedras y esas cosas de agua y ahora entiendo la zona embarrada justo ahí hay una de barro brutal de momento de esta zona la puedo haber hecho con ovic perfectamente yo soy más feliz que una perdiz pero bueno vamos a seguir no está mal ¿eh? y aquí sí que hay pezitillos muy pequeñitos pero hay que chulo esto ¿eh? esta zona sí que me mola y hemos llegado a la última parte la parte donde no se puede hacer ya tendría que cruzar y tendría que mojarme obviamente y no va a ser la no va a ser la objetivo de la botecita y es muy bonito ahora tengo que poner un poco para atrás y hay un camino no sé dónde que me lleva para las cuevas vamos a ello y no os ríais pero yo he intentado trepar eso hasta que el bootylock se ha puesto consciente y ha dicho no, no si tienes que ir por ese camino por un camino que debe haber por ahí o sea que una de dos os ruso por aquí que está poco profundo y yo complicándome la vida ay que peor no sé yo si pisar ahí va a resbalar mucho si me caigo lo veréis en en directo pero no lo siento me caeré luego seguramente y por aquí hay un camino que tengo que buscar que me he ido demasiado lejos hay un camino para volver mira hay gente ostras no estoy solo y le damos la vuelta porque he intentado trepar por un lado y por otro y ir a todo campo a través todo todo entonces como no veo salida incluso he visto ver o sea he llegado a ver una pareja que venía y se daba la vuelta y la black cave no está para esta dirección o sea se puede llegar pero no está en esta dirección aborto misión y y voy directamente vuelvo para atrás que no me gusta hacer ir de vuelta para el mismo sitio pero si toca toca y os voy contando ¿vale? yo he visto que aquí las tortugas comen moras toma chiquita toma toma una mora tiene miedo pero que te estoy dando una mora que tu amiga comía moras toma toma una morita una mora se me ha caído pobrecita hay un montón en el camino pero un montón cuando sale el calor empiezan a cruzar el camino y ahí llevo vistas un par y en la carretera cuidado que parecen piedras pero no son piedras son tortuguitas tortuguitas pequeñitas la única persona que me encontra en todo el camino que era inglés me ha comentado lo que sucedía y es que en la zona donde estaba yo tenía que trepar o unos 20 metros más cosa me habría llevado al menos 20 minutos 25 minutos y bastante arriesgados cosa que no quería o meterme en el cañón porque dice que esa ruta se suele hacer cuando el cañón está vago y que ahora está un poquito más alto y a mí me habría llegado me habría cubierto la cara me ha parecido mucho meterme hasta la cabeza prefería volver como estoy haciendo ahora y estoy haciendo un pequeño atajo como pone en google no me fío mucho de google pero si no campo otra vez para unirme con la camino de la cueva que más o menos me marca unos 40 minutos desde el inicio de la excursión esta el sol apreta no me mola mucho pero ya se me está haciendo tarde pero por lo de me voy a dar prisa he hecho la parte volviendo corriendo después de la cueva si es fácil la haré corriendo también no, la ropa está aquí la ropa está en esta parte pero creo que se termina aquí o se termina de otra manera no, la ropa terminó aquí no, no, la ropa está aquí eso no es la ropa no, no, no tenemos que volver no, no, la ropa está aquí